con su nuevo calmante que deja en el pecho una amargura adiós chico tu amante ahora todos tus males se te curan todo el tiempo la pasas en la calle y en mi mente matándome la furia bueno estamos con el culebrero versus el caguama cuando en silencio la paloma se metía de 11 pulgadas tal vez tú la sentías y con los huevos que te hacían cosquillas el caguamero versus aquí llegó el caguama versus el culebra caguama que buena rola se aventó esa de los temerarios no sabe alguna usted una como te recuerdo amor y mientras que el culebrero se va listando la mona adentro como te recuerdo amor y tú supieras cuánto te quiero te quiero solo a ti mi amor te necesito tanto y no puedo más amor regresa se le murió la segunda se le murió la segunda como te recuerdo amor y tú supieras cuánto te extraño te quiero solo a ti mi amor te necesito tanto y no puedo más amor regresa regresa no sí quiero ya doro o sea que lo va a bailar con el... hace una vez que no baile el muñeco culebrero sáquelo a bailar jajaja que es guapa a bailar como lo hacía con William Baker sí, vamos a ver el caguamero en concierto aquí sacando yuca estamos viendo un yucala aquí estamos a través de ayudas sociales viene hace una vez que no baile el muñeco dice el culebrero una rola que lo ha hecho muy famoso a nivel mundial hace un mes que no baile el muñeco hace un mes hace un mes que no baile el muñeco hace un mes ¿dónde te habrá metido este maldito muñeco? hace un mes que no baile el muñeco hace un mes hace un mes que no pisa el muñeco hace un mes jajaja miren acá vamos a una copa de cerveza en ambiente en ambiente jajaja 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 ¿qué tal de novia, caguama? no hay nada rayurita pues no ha podido conseguir ni siquiera una guicha ahí nada puesta que es una vieja, hermano me voy a ver si me robo por ahí, hombre tanta vieja que es un poco, hermano no, mi amor, estoy feo, orgullosa no sé qué les pasa, hermano hay mujeres que desean, hubo un hombre no, sí, es verdad verdad hubo un hombre que las aporre ¿qué las aporre, dice? no, las aporre jajaja pero es que con ellos son felices que les montan pencas jajaja trabajito, vienen atendidos los hombrecitos trabajan para darle comer a los hombrecitos, hermano hay mujeres que así son en estos lados, hermano pero no que le huele la pena ¿y ya comió, caguama? sí ¿ya comió? ahorita no tráiganmele chorros ahí al para que araceli pero chorros de los que llenen y se trae otro fresco sí, hombre, hombre bueno, vamos a ir con otra rola más ahí con el caguamero en vivo mientras el culebrero prepara otra canción que se llama la mona adentro ahora que te vuelvo a encontrar sonrillo de nuevo la luz de la bella ciudad los hundió ese amor que siempre fue eterno quiero saber de ti quiero saber si nuevamente me vas a amar quiero saber si estás lo lejos pensás en mí y ahora no me importa porque quiero volverte a amar te contaré de mí de todas las noches en velas mirar pasar mirando tu fotografía en mi soledad y ahora nuevamente sonrío porque estás aquí mira que tengo miedo que de tu cuerpo no tenga nada mira quiero tus besos y tus caricias tú eres lo más bonito que hay en mi vida que hay en mi alma tú eres lo que en mi vida siempre esperaba el caguama coma ahí chorritos no tienen pan ustedes ¿verdad? eso se vende bastante peor cuando vienen los aguaceros a la gente le gusta tomar café con pan compre cuando pueda compre pan sí eso se vende bastante el café el azúcar dele a culebras ¿verdad? dele que se vende el azúcar hay que buscar un método que se venda lo esencial pues aquí está el perro canelo es uno de los de la barra de caguama le está haciendo barra aquí miren que viene el agua muchas gracias a todos los que están viendo a caguama y a culebrero por Facebook adentro 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 porque ese perro lo admira tanto a usted caguama miren que lo queda viendo así no sé por qué lo está viendo tanto coma churro pues para que no ande ahí le vamos a invitar porque el culebrero se lo vende aquí churros y es lo único que hay sí sí si hombre caguama miren que esas son las cuestiones que dice que lo corrió a caguama mi día mar saludos mi día el sábado vamos a estar tocando ahí en el carnaval necesito que se vaya bien resurado lo vamos a llevar a peluquear le vamos a dar le vamos a guindar una guitarra eléctrica para que toque un par de rolas oiga mi niña hoy te quiero confesar rolas así como esa esa vez es usted culebrero la canción de los caminantes corrido me la voy a prender vamos a llevar a caguama lo quiero bien resurado peluqueado bueno es más lo voy a llevar de máquina que lo peluquee ahorita lo voy a llevar a peluquear en un minuto te lo quita el pelo de bonaco máquina eléctrica vamos a que le haga una peluca de hombre a caguama ahorita lo voy a llevar a un amigo mío que se llama la máquina peluquero es peluquero mío pues entonces que lo peluquee bien al caguamero porque queremos llevarlo bien representado el día sábado vamos a tocar en el carnaval de tocoa hoy me llamaron los de la municipalidad que me quieren tener ahí de sacramento california vanesa muchas gracias vanes crisanto hernández dice pinche caguama es un artista el cabrón si voy a guindarle una guitarra al caguama vamos a tocarle unas ahí para así una ranchera verdad no me voy a llamar a primochilo para que la afine y listo acá hay un par de animadas pero acompañado pero bajo también no si va a tener bajista también ah bueno continuado verdad voy a tener un bajista ahí voy a tener a cornelio cruz este quien más si es que vamos a armarla bien en serio gracias amigos por estar aquí en este en vivo con el caguamero y el culebrero culebrero es una ranchera de los tigres del norte cuando me fui de mojado a todos los amigos que han aportado esta comida en la construcción verdad a Gerson a Mari a ver mañana quien nos da otro almuerzo ahí cuál se va a cantar ahorita cuando me viene de la tierra el salvador y tres veces mojado no sé cuál es esa la guitarra como la mujer si no la tocan no suena por eso mantenga en su cuarto una guitarra y una mujer a la guitarra le toca la cuerda a la mujer le toca las piernas para que a un teca la mujer hay que tocar las tres veces al día a la guitarra tocale las cuerdas a la mujer tocale la pierna la tía Gloria anda por ahí saludos tía Gloria con el caguamero creo que walter walter creo que sea mel entonces está listo que vamos para ir a hacer el debut al parque esto va a ser el sábado el carnaval de tocoa que consigamos y no tengo una nuevecita eléctrica hay que hecho una rola de los caminantes las personas preguntan aquí por la yegua el culebrero que la vendió verdad que le estaba pagando mal el culebrero con esa yegua que le fue aquí no había comida para ella no me dije cagar de esa cate hermano ahí amarrada de ese palo pero aquí estaba bueno para tener esa yegua hay que ir a capturar esa yegua y se la presta para que la vaya a bañar todos los días en la tarde ahí al río cuando ya mira el culebrero hasta para la cola la yegua para la colita vaca guama cuando mira el culebrero que cagadal con la yegua muy bien culebrero versus el caguamero se van a echar la última para despedirnos que andan haciendo esas gaviotas que andan naciendo en gloria del mar andan buscando nidos de amores nidos de amores si quieres vamos a mi barquito si quieres vamos te llevaré ay cuando estemos en la otra orilla lindas canciones te cantaré ay como brillar tu negro pelo ay como brillar el orilla del mar ay cuando estemos en la otra orilla lindas canciones ahí está mire que tremenda rola saludos a martín cabrera janet martínez también la tía gloria está por ahí mujeres divinas que le cante la tía gloria la rata se lo lleva la tía gloria al caguama para estados unidos se sabe mujeres divinas hablando de traiciones y de mujeres hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las caguamas la botella digo su retrato mire que hasta la canción de los días por tanto acabamos que se mete en estar presente y vinde por ti por su amor nacerse usted y aquí la foto dentro de mi copa y veía tu imagen te fue disolviendo y poquito a poco muy lentamente todos tus recuerdos me los fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme y quiero que sepas que aunque ha dormido que hay ni de un hombre que quiera acordarme que me olvidó se me olvidó de toda la cabeza hermano se me olvidó culebrero hay una que dice yo vine al mundo a adorar a las mujeres si de mujeres está rodeado mi destino aunque hay algunas que conmigo han sido crueles otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento que mi madre a luz me diera se acariciara y arruyosa entre tus brazos son las mujeres para mi la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos es la mujer divina cerca Dios al hombre concedió para alegrarlos el corazón con su presencia hasta la fecha no hay ningún placer más grande como el que brinda una mujer sin medidas ni reserva no es la mujer en su ejército los misterios nomás se sabe cuál será su trayectoria tiene la gracia de mandarlos al infierno pero siquiera con amor nos dan la gloria yo soy feliz con solo verlas de cerquita pues ellas tienen de mi mala medicina cualquier pena doy coraje se me quita teniendo frente una firme una firme femenina yo no soy de esos que se sientan sume de hora la mujer yo me declaro dócilmente dominado pues como dice la canción soy en el mundo y un varón que por amor una mujer no haya llorado pero no vaya a llorar usted dice Alex Benítez me dice por acá gracias por recibir la caja que le enviamos al culebrero me imagino que es la esposa de él la amiga que le mandó a esa caja Dios que la bendiga a ella si ahí está la yo la bendiga mucho a ella por ser de buen corazón y un saludo ahí para Mari Velázquez también que siempre nos mira Madi Velázquez en una noche temerosa y fría cuando en silencio la paloma se mecía de once pulgadas tal vez tú la sentías y con los huevos siete hacia la cosquilla jajaja 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 culebrero en concierto señores en esta tarde aquí desde la borda desde el mero barrio Sacayuca así la vamos a poner aquí jajaja así la vamos a poner aquí barrio Sacayuca jajaja y salud dice eh Sonia Bustamante muchas gracias Sonia por seguirnos tremendo Araceli dice que tiene cara de niña es un amigo aquí tiene cara de niña Araceli amigo me despido estaré en del toro al ratito así que sígame de cerca estoy con el caguama en vivo de parte del culebrero saludos ahí para todos y para la amiga que mandó la caja de ropa para ti